En marco de la realización de la reunión del Consejo Regional de Trasplante aquí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, que es la primera vez que se realiza en 28 años de la creación del programa de coordinadores, elegimos al Hospital de Río Grande por su capacidad que tiene de procuración para que sea la institución de la provincia que se adhiera a este programa. La verdad es que por el trabajo realizado nosotros ya hemos terminado con la lista de espera de córneas en la provincia, estamos en cero y a partir de ahora todas las córneas que procuramos son para la lista de espera nacional. Por eso, habiendo llegado a ese punto, es que decidimos adherir al programa el cual nos da un punto de partida para continuar con la procuración y además plantear ya la realización del trasplante de córnea en la provincia. Para el vecino de Tierra del Fuego, ¿cuáles serían los beneficios en el tema de reducción de pasos, por decirlo de alguna forma, que se tiene con este plan? Primero que a partir de ahora cada paciente que ingresa de la provincia directamente va a estar en posibilidad de trasplantarse una vez que tengamos el equipo de trasplante que va a ser en el transcurso de estos dos o tres meses. No solo eso, sino que además ya no va a tener que viajar para poder hacer ni los trámites para iniciar el ingreso a lista de espera ni para realizarse el trasplante ya que se lo va a hacer en la ciudad.